Finaliza el Campeonato de Automovilismo Regional Tras la Sierra este domingo. Se va a disputar en el Circuito Costa del Río de las Maravillas la octava y última fecha del certamen que acapara la atención de todos los que gustan de esta disciplina deportiva en nuestra zona. Recordemos que el certamen está destinado a las categorías 850 y 1100 centímetros cúbicos y la disputa del título en ambas categorías todavía está abierta. Vamos a decir que la jornada del próximo domingo comenzará a partir de la hora 9 y 30 cuando se reciban las inscripciones. A partir de las 11 comenzarán las pruebas libres. Luego vendrán las series tanto de 850 como de la 1100 para en horas de la tarde disputarse las finales y posteriormente realizarse la entrega de premios correspondiente. En la categoría 850 centímetros cúbicos, tres pilotos cuentan con las posibilidades de coronarse campeón. Ellos son José Bruno que encabeza el campeonato con 164 puntos, seguido de José Bustos con 156 y tercero está Víctor Sorzenón con 145. Algo similar sucede en la categoría 1100 centímetros cúbicos, ya que tres son los que están en condiciones de lograr el título de campeón. Todos ellos de Villa Dolores. Está primero en el certamen hasta el momento Jorge Varela que acumula 172 puntos, seguido de Jorge Funes que tiene 148 y Nicolás García que suma 137. Por eso decimos de la expectativa que tiene esta última presentación del automovilismo regional este domingo en el circuito Costa del Río de las Maravillas. El certamen clausura de fútbol organizado por Liga Dolorense llega a la final. Van a jugarse este domingo los partidos de vuelta del torneo denominado Julio Choca Romero y de acuerdo a los resultados que se lograron en los cotejos de ida, también la expectativa está centrada para ver cuáles serán los equipos que se van a coronar campeones en las distintas categorías. Por supuesto, la mayor expectativa está en lo que va a ser el cotejo de primera división, el que van a protagonizar Defensor del Oeste con el Social y Deportivo Sarmiento, ya que en el partido jugado en cancha de Sarmiento igualaron 1 a 1, por lo que este domingo si se registra otro empate habrá que definir el título a través de los penales. Si hay un ganador, por supuesto ese será el campeón del torneo. La programación completa para este domingo en las distintas categorías nos dice que a las 9 de la mañana del domingo en Las Rosas van a jugar en sexta división independiente de San Javier con Defensores del Oeste, mientras que en quinta división en cancha de Huracán de la Feria a partir de la hora 10 y 15 jugarán AFI con Defensores. En cuarta división lo harán el domingo a las 10 y 30 en San José, el local Social y Deportivo San José frente a Comercio. En horas de la tarde se disputarán los cotejos de tercera y primera división. Ambos irán en cancha de Defensores del Oeste a partir de la hora 16 en tercera división jugarán el local Defensores con Comercio y a partir de la hora 18 el plato fuerte de la jornada en primera división Defensores del Oeste enfrenta al Social y Deportivo Sarmiento. De esta manera cerrará la actividad futbolística este domingo con la disputa de la finalísima de certamen clausura organizado por Liga Dolorense de Fútbol. Auspician Marmolería Wendell Mesadas, grifería, arte funerario y revestimientos Marmolería Wendell en su única dirección Mesadas, grifería, arte funerario y arroba y arroba Marmolería Wendell Mesadas, grifería, arte funerario y arroba y arroba y arroba